¡Ey! ¡Refenito! ¡Refenito! ¡Aquí vamos! ¡Cállense! ¡Esto es tanoso! ¡Ya para nosotros es mi amor! ¡Eh! ¡Ven a mano! ¡Ven a mano! ¡Ven a mano! ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a hacer, cabrón? ¡Chuta a tu madre! ¡No! ¡Chuta a tu madre! ¡Cállate, pinche! ¡No te sientas! ¡Cállate, pinche! ¡No te sientas! ¡Sí, cabrón! ¡Los chingados a tu madre! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!